Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aún con cifras estables, en el periodo de enero a septiembre de 2022, el estado de Guanajuato recibió más de 15.3 millones de visitantes, entre turistas y excursionistas, generando una derrama económica estimada superior a los 33.026 millones de pesos. Así lo indica el corte de indicadores al mes de septiembre del Observatorio Estatal Turístico, donde también se precisa que en ese periodo se registraron más de 276.000 cuartos ocupados a nivel estatal, mostrando una variación del 43% en comparación con el año anterior. Durante el periodo del 12 de septiembre de 2022 al 11 de octubre, el estado de Guanajuato registró un total de 7.618 propiedades de renta a través de plataformas, con una variación del 3% respecto a agosto de 2022. Los destinos con mayor número de propiedades registradas en operación son San Miguel de Allende, Guanajuato y León, entre los que suman más del 86% de la oferta de propiedades en el estado. Por otro lado, durante los primeros nueve meses del año, el aeropuerto internacional registró más de 1.862.000 pasajeros. Durante este año, la Comisión Nacional del Agua realizó 144 inspecciones a pozos de agua, supervisión de descarga de aguas residuales y reportes de extracción de material pétreo, donde detectó que 25 pozos fueron clausurados. Vicente Cepeda López, director de la Comisión Nacional en Guanajuato, destacó que en todo el estado existen cerca de 20.000 títulos de concesión, de ahí que en las visitas a los pozos, 45 resultaron clandestinos, otros 15 no disponían de un medidor totalizador de volumen, entre otros, 25 el uso era distinto y sin título de concesión, y se procedió con la clausura. El director de la Conagua expuso que cuando se aplican sanciones económicas, estas están tasadas en unidades de medida de actualización, que van de los 1.960 a 26.000. Esto significa que son multas desde $188.591 a $2.501.000. El pasado fin de semana se realizó la final del torneo de baloncesto 3x3, con una nutrida participación numerosa de tripletas con un dominio de los equipos de Celaya y de Guanajuato, que dominaron la mayoría de las categorías que se estuvieron disputando en la velaria de la Feria de la Ciudad de León, donde además se vivió un gran ambiente, un evento con 276 partidos de básquetbol en un solo día en la modalidad de tercias jugados por 170 equipos de las ramas varonil y femenil representativos. La Copa fue lanzada a iniciativa de la Comisión de Deporte del Estado en coordinación con los clubes deportivos y equipos representativos del básquetbol varonil y femenil, las abejas de León y Mieleras, con el propósito de incentivar la actividad física. La convocatoria obtuvo respuesta en 27 municipios de la entidad, con la participación de 565 equipos y 2.281 basquetbolistas en varias categorías. Este año, en León, como parte de las actividades que se han realizado, promoviéndose como capital americana del deporte, se mantienen con actividad importante muchos eventos donde se promueve el deporte. Ahora tocó el turno de Guanajuato, que en este 2022 tuvo campeones en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con abejas y las Mieleras.